El presidente tiene esa idea muy fija, es una idea muy fija, que se quiere utilizar la investidura presidencial, que se quiere lastimar y que tiene un propósito electoral. Parece que de ahí no se va a mover gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Vamos a saludarte. Pues, ¿qué te digo? Creo que lo que expresa el presidente se explica por sí solo. Pero, si el presidente cree que pedirle una cita es algo que daña la investidura presidencial, pues entonces, la verdad es que no entiendo qué es lo que está esperando de nosotros. Es lamentable todo lo que está pasando. Es lamentable la actitud del presidente. Es verdaderamente una ofensa. Él sí está ofendiendo a los estados al decirle a los gobernadores de entidades federativas del país que reunirse con ellos es para él una ofensa. Entonces, pues, mira, Susana, la verdad es que ya nosotros tenemos que darle para adelante a nuestras agendas. Si el presidente decide llevar las cosas de este terreno, pues tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos. Nosotros no hemos hecho otra cosa que pedirle una reunión. Y eso no es ofender a nadie. ¿Asumir la responsabilidad de sus actos? ¿Eso qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener este rompimiento? El presidente está dividiendo al país. El presidente está enfrentando a gobiernos que, igual que él, fuimos electos democráticos, democráticamente. El presidente está ignorando un llamado de autoridades constitucionales de este país a dialogar, a platicar y atender los problemas que tenemos. Y me parece que eso, pues, la verdad, nunca, nunca se había visto en México que un presidente considerara que el platicar con los gobernadores de su país era una ofensa para la investidura presidencial. Ahora, gobernador es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Si no hay diálogo, no solamente pierde una parte, pierden todas las partes. ¿Y no se va a poder avanzar en el tema fiscal? Bueno, por supuesto que perdemos todos, pero la pregunta es muy sencilla. Es simplemente que quienes nos escuchan hagan una reflexión simple. ¿Quién tiene la razón y quién la tiene? Si nosotros le pedimos una cita al presidente para dialogar y para tratar de arreglar los muchísimos problemas que hoy estamos enfrentando juntos en este país, la emergencia sanitaria, la crisis económica, y por supuesto el desafío presupuestal que va a significar el próximo año, ¿en qué le estamos faltando el respeto al presidente? ¿Eso qué tiene de electoral? Es verdaderamente una locura lo que se está planteando. De verdad, lamento mucho esta actitud. Yo le digo al presidente con toda claridad, no tengo ningún propósito electoral, no voy a ser candidato a nada, no me interesa la próxima elección, me interesa que le vaya bien a mi Estado y que mi Estado le ayude al país a salir adelante. Si no es suficiente el mensaje y la petición, en esos términos, pues la verdad es que yo ya no sé qué más podamos hacer. Gobernador, lo hemos platicado aquí muchas veces, los fideicomisos, el tema fiscal, ustedes tienen solicitando esta reunión desde hace varios meses, no es un asunto nuevo, lo sabemos porque lo hemos platicado prácticamente desde el inicio de la pandemia. ¿Qué le quiere decir usted al presidente? ¿Qué le diría? ¿Cuál es el tema tan urgente que quieren tratar solamente con él y no con algún otro secretario? Bueno, Azucena, pues qué te digo, no sé si les parezca poco la emergencia sanitaria que estamos enfrentando, el que a Jalisco le haya quitado en el presupuesto federal nueve mil doscientos millones de pesos, que eso nos hace simplemente dudar que vayamos a tener en nuestro Estado el recurso, el dinero indispensable para cumplir con lo básico. Olvídate ya de cualquier tipo de proyecto adicional. Decirle al presidente que ninguno de sus proyectos estratégicos que ha presentado en dos ocasiones está incluido Jalisco y Jalisco es un Estado muy importante de este país. Jalisco no se merece este trato por parte del presidente de la República. Eso es lo que le quiero decir, se lo quiero decir de frente, se lo quiero decir a nombre del gobierno y se lo quiero decir a nombre de muchísimos ciudadanos que igual que él, también yo represento. En términos sencillos, Azucena, lo que nosotros asumimos es que hay temas que podemos tratar con los secretarios. Yo ya hablé con el secretario Esteban Moctezuma sobre el tema del regreso a clases presenciales, pero no podemos resolver asuntos que solo con el presidente podemos resolver. Insisto, ¿qué tiene de malo o qué tiene, si me ayudas a darme alguna idea, qué tiene de falta de respeto pedido al presidente de la cita? Se reunió con el gobernador Bonilla, luego hizo una cita, una gira por Baja California. Es decir, el presidente sí se ha reunido con algunos gobernadores. Cada vez que el presidente ha venido a Jalisco, lo he tratado con respeto, le he dado su lugar, nunca he cometido un acto que atente contra la investidura presidencial, mucho menos contra su persona. Yo, el presidente, lo respeto. Lo que le estoy pidiendo es que me reciba para platicar. Eso no es faltarle el respeto. Esa idea de que pedir una cita y pedir una reunión es faltarle el respeto a la investidura presidencial, me parece un asunto demencial. Parece pleito casado con ustedes diez, con los de la alianza federalista, gobernador. Pero para que haya pleito se necesita dos, Azucena. Nosotros no vamos a pelear. Nosotros le estamos diciendo al presidente que necesitamos platicar con él. No vamos a cambiar nuestra postura. Necesitamos hablar con el presidente del país. Somos gobernadores de estados de esta república y me parece que es lo menos que podemos pedir. No vamos a pelear. No es ánimo de pleito. Simple y sencillamente, pues que la gente saque sus conclusiones y se dé cuenta la manera como el presidente está manejando este país. Parece que él tampoco va a cambiar la posición. Pues es asunto de él, Azucena. Nosotros tenemos que seguir adelante. Insisto, para que haya pleito se necesitan dos. Si él cree que así se debe de gobernar al país, pues me insisto, la historia terminará por poner a cada quien en su lugar. Gobernadores y gobernador Enrique Alfaro, me dice que ya habló con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. ¿Van a regresar a clases presenciales el veinticinco de enero en Jalisco? Sí, lo anunciamos el día de hoy. Hemos preparado ya un modelo. Bueno, siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Es decir, ya hay una mesa específicamente trabajando en la evaluación de las circunstancias que afortunadamente pudimos estabilizar en Jalisco. Después de la aplicación del botón de emergencia, ganamos oxígeno, ganamos un margen de maniobra porque la tendencia creciente en el número de contagios y en el nivel de ocupación hospitalaria se pudo contener, se pudo revertir. Tenemos números estables, queremos mantenerlos. Es un reto que tiene el pueblo de Jalisco de mantener la disciplina durante estos días tan complicados para que el once de enero hagamos un corte y una evaluación de cómo vamos, pero vamos a tener todo preparado para que el veinticinco, si hay condiciones, podamos regresar a clases presenciales con un modelo que tiene también el concepto de la opción para aquellos padres de familia que no se sientan seguros de que sus hijos regresen van a poder mantener a sus hijos en el modelo de educación a distancia. No será obligatorio. No será obligatorio. Vamos a dejar esa opción porque me parece que es en medio de tanta confusión y de tantas dudas es lo menos que podemos hacer. Vamos a hacer una evaluación individual del riesgo del magisterio para evitar que cualquier maestra o maestro que tenga algún riesgo adicional regrese a dar clases. Es decir, los vamos a cuidar también. Hemos decidido que los maestros, junto con los doctores, serán la población prioritaria en la aplicación de la vacuna. Estamos desarrollando un modelo de sanitización con lo último en tecnología para las escuelas y para los equipamientos escolares. En fin, estamos presentando una estrategia y decir, nosotros ya estamos listos esperando que haya condiciones el 25 para regresar a clases. Dejamos las primeras tres semanas de enero que por ser las más frías, asumimos que serán las más frías del año, pudiera representar eso un riesgo adicional y hemos alineado este diseño para que puedan regresar máximo el 50% de manera simultánea de los alumnos en un espacio tanto para educación básica como para educación media superior y superior junto con universidades públicas y universidades privadas. Es decir, es un modelo consensado por la mesa de educación que hoy se lo mandamos al secretario Moctezuma para que le eche un ojo y que ojalá pueda haber en Jalisco la opción de ir preparando un esquema de noto con este propósito. El secretario Moctezuma había dicho que solo regresarían a las aulas los estados que estuvieran en verde. ¿Usted cree que el 25 de enero Jalisco estará en un semáforo verde o eso ya no lo va a tomar usted en cuenta? Nos vemos en un año, Azucena. A ver, es imposible. Jalisco no va a seguir generando este daño en la salud emocional de los niños ni generando este rezago en los procesos de aprendizaje que tarde o temprano nos va a pasar una factura carísima. Ya hemos demostrado los ejercicios que estamos haciendo han demostrado que si hacemos las cosas bien y se siguen los protocolos adecuados se puede minimizar el nivel de riesgo. Hoy le exponíamos como un dato duro pero que es un buen ejemplo duro porque al hablar de muerte es un desagradable que si evaluamos que en Jalisco han muerto 47 doctores en lo que va de la pandemia y 49 maestros a pesar de que no están yendo a clases podemos entender que el asunto no está ahí. El asunto está en cubrir los protocolos adecuados y hacer las cosas correctamente y creo que podemos enfrentar el riesgo con éxito y que podemos ya empezar a recuperar el terreno perdido en materia educativa este año. Aunque la federación no los ponga en verde. A ver, insisto, Jalisco desde el principio ya dejó claro que el Estado es la máxima autoridad sanitaria aquí y hemos definido nuestra ruta. Así como fuimos los primeros en suspender clases lo recordarás ahora anunciamos esta ruta que esperamos haya condiciones en enero de poder lograr. ¿Va a seguir tocando la puerta del presidente, gobernador? Siempre aquí de nuestra parte habrá siempre madurez para encontrar en el diálogo una salida de nuestras diferencias ojalá y se pueda. Ojalá. Gracias, gobernador Enrique.